Los que me permitieron entender que dejé de ser Rosario Mayela para ser llamada la única, la reina de Callarria de las Tablas 2016, por siempre y para siempre. Fueron muchos los ángeles que se cruzaron en mi camino a lo largo de este año, ángeles que me guiaron por todo este recorrido, apoyándome y brindándome su cariño. A ellos quiero rendirles un sencillo homenaje y manifestarles públicamente que sin ustedes no hubiese sido posible marcar la historia de que derrotamos no a una, sino a dos Calla Bajo. Diseñadores y artistas que les me convirtieron en su voz para expresar el más grande espectáculo de creatividad del país. A ustedes, gracias por esculpir sobre mi piel las más hermosas sedas y magistrales creaciones. Y tengo que agradecerle especialmente a Horacio Prado, mi tío y para mí el mejor diseñador de fantasía de este país. Gracias por ser el custodio de todo este reinado, por tus trasnochos, desvelos y regaños, pues esto fue sin duda un engranaje de los más fuertes en mi reinado. Lucir tus piezas significó para mí un verdadero orgullo y sobre todo el compromiso de llevar muy en alto que sobre mi piel se colocaran las más bellas altas expresiones de creatividad. Imaginación de su talento bendecido por Dios. Gracias tío, te quiero. A mis asesores y estilistas, gracias por siempre enseñarme y hacerme lucir como toda una reina. Ustedes lograron siempre que me viese impecable. Mis grandes pilares, mis patrocinadores, quienes sin ustedes no hubiese sido posible tanta magnificencia. Muy en especial a Rocco Production y Tordas y Tarimas. Ustedes se han vuelto mis verdaderos amigos y familia. Gracias por esta bella y sincera amistad y por todo el apoyo que le brindan a la calle arriba de las tablas y a mi persona definitivamente son los mejores. A esa fuerza motor de calle arriba, mi monta directiva. Gracias a ustedes por sus incansables esfuerzos y trabajo en equipo, por sacar adelante nuestra gran maquinaria calle arriba, para que mi reinado fuese lo que fue, único. A los grupos de apoyo, el balcón, el portal, los grilleros. Gracias por su cariño, por todo lo que me brindaron. En mi corazón estarán siempre presentes. A mi gran y hermosa familia, por hacer de mis sueños los suyos y por luchar por hacer un carnaval inolvidable. Mis padres y hermanas, los soportes y pilares más fuertes de mi reinado. Gracias por cumplirme este sueño, pero mejor aún, por vivirlo como si fuera suyo. Los amo. Mis tíos, primos, amigos, abuelos. Gracias por todo su apoyo, por todo su trabajo, por todos sus sacrificios trasnochadas para hacer del carnaval 2016, un carnaval digno del pueblo tableño. Un carnaval lleno de triunfos, para la mejor tuna del país. Un carnaval de todos. Demostramos que la familia Torna no vino a jugar. Los quiero. A esa gran representante de mi calle Bolívar, mi jardín de tulipanes, mis reinas de calle Riva que siempre dijeron presente, gracias por todos sus consejos, por sus atinadas sugerencias para demostrar por qué somos la única tuna del Parque Porras y demostrar que en nuestra tuna las reinas son para siempre. Y sobre todo a ustedes, mis grandes amigos y simpatizantes de mi hermosa calle Riva, a la comunidad LGBT de Panamá, gracias por sus innumerables muestras de efecto, por salir a demostrar por qué somos la mejor tuna del país. Para ustedes las gracias no alcanzan, son el motor de cada reina. Fueron mi inyección día tras día en ese parque. Oírlos gritar, viva la única, viva Mayela, viva calle Riva. Me llenaba de energía y de ganas, gracias mis amados ángeles del triunfo. Hoy vuelvo la mirada hacia atrás y recuerdo ese momento de mi entrada hacia el trono para ser coronada. Siento sus aplausos, sus gestos de cariño y no puedo dejar de sentirme nostálgica de esos recuerdos, pero con la satisfacción de que hoy culmina mi año de reinado, orgullosa del deber cumplido y de haberles brindado a ustedes un triunfo inolvidable, un triunfo único, demostrando que solo calle Riva supera a calle Riva. A mi sucesora María Laura, le recuerdo que hoy cierro sobre su cien. No solo una corona, sino la gran responsabilidad de representar a todo un grupo de personas que creen en ti y que darán estos cuatro días alma, vida y corazón para que seas la reina en el Parque Porras. Estoy segura de que harás un trabajo excepcional durante estos cuatro días de carnaval. Vívelos y disfrútalos al máximo y sobre todo gánate el cariño de todo ese parque que te aclamará. Sé que sin duda alguna lo harás y serás la nueva ama, dueña y señora de él, dándole a nuestra amada tuna que hay arriba de las tablas un triunfo más, un triunfo de la mía, porque por algo somos y siempre seremos la universidad del carnaval. Me toca despedirme y sentimientos encontrados invaden mi ser, tristezas y alegrías, pero me voy con la satisfacción de haber realizado el trabajo de una verdadera reina y de saber que mis familiares, amigos y cada persona que trabajó y apoyó en mi carnaval se sienten orgullosos de mí, igual que yo de haberlos representado. Y como lo dije, en mi primera aparición, como futura soberana, aquel sábado de gloria, Rosario Mayela nació Calle Arriba, creció Calle Arriba y morirá siendo Calle Arriba. Gracias, gracias, mil gracias. En mí no solo tendrás la sextagésima tercera reina de Calle Arriba, sino una amiga que siempre tendrá un espacio en su corazón, una sonrisa para todos y un gran orgullo de haber sido reina de esta, la Calle Bolívar, mi triunfadora Calle Arriba. Y me despido, parafraseando, algo que retumbará en mi mente y en mi corazón por siempre, mi hermosa tonada. La Calle Arriba presume con alegría una belleza tableña de verdad. ¡Viva Mayela, reina de la alegría, la única reina del carnaval! ¡Viva Mayela, reina de la alegría, la única reina de la alegría, la única reina de la alegría!